¡Necesitamos refuerzos en el centro! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡El enemigo está tomando a Charlie! ¡Enemigo en el restaurante! ¡Asegurando a Alpha! ¡El enemigo tiene a Charlie! ¡Radar personal enemigo encima! ¡Está siguiendo a alguien! ¡El equipo necesita ayuda! ¡Aseguremos Alpha! ¡Ataque aéreo de precisión! ¡Tenemos un cazadito de positivo! ¡Aseguremos A! ¡Hemos cometido Alpha! ¡Estamos en Charlie! ¡Esperad! ¡Asegurando Bravo! ¡Horseman 3-1 está en posición libre! ¡Charlie asegurado! ¡Aseguramos Bravo! ¡El enemigo está tomando Alpha! ¡El equipo necesita ayuda a Charlie! ¡El enemigo tiene Charlie! ¡Artrillero de helicóptero listo para el despliegue! ¡Enemigo en el centro! ¡Estamos en Bravo! ¡Esperad! ¡Helicóptero de apoyo listo para despegar!